¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más al canal. Mirad que solecito entra por la ventana, señores. Parece que ha salido el sol. Bien, bien. Y nada, hoy no tenemos muchos planes en mente. Yo parece que estaba súper... Hoy es viernes, martes y miércoles he ido a trabajar. Me encontraba más o menos bien. Pues ayer por la tarde me empecé a encontrar otra vez maldido. En serio. Pero ahora estoy un poco mejor. Bueno, se me nota un poco creo que todavía la voz. Pero estoy bastante bien. Olivia también sigue bastante... Está un poco mejor también. Tiene también mocos alguna vez todos y tal. Pero bueno, obviamente esto no se va a ir de un día a otro. Necesitamos un par de días, por lo menos. Así que nada, hoy tenemos pendiente. Vamos a ir a comprar comidita esta mañana. Y yo quiero ir a besar a Olivia. Porque nosotros tenemos peso para bebés. Pero no me ha llegado a convencer... Bueno, no me ha llegado a convencer... No, tampoco. Ay, mirad. No sé cómo cae la lucecita. No me ha llegado a convencer tampoco. Al principio la pesábamos perfectamente a Olivia. Pero el problema, cuando ya empezó ella a sentarse... Está en acción, básicamente. Hace ya muchos meses. Ya era muy difícil... Ya era muy difícil pesarla. Porque obviamente para un peso tienes que estar quieta. Olivia no se está quieta. Entonces el peso constantemente cambiaba. Entonces lo que hacemos es llevarla a este centro donde vamos a que ella juegue algunas veces. Y allí la podemos pesar. La ponen como en el sistema de la sanidad. Y además allí también si quiere algún médico o lo que sea controlar su peso, lo tiene allí perfectamente. Y nada, porque al final hoy es viernes. Y al grupo ese que íbamos antes ya no vamos tanto. Porque, o sea, Olivia ya tiene un año corregido. Y ese grupo es más de niños, o sea, de bebés. De cero a un año. Lo que pasa que cuando ya tienen un año van al otro, o sea, el mismo. Pero que es el miércoles. Entonces es de uno a cuatro años. ¿Qué pasa? Que yo el miércoles he trabajado. Entonces no podemos ir el miércoles. Entonces, pues nada, obviamente no podemos ir. Y este, entonces a este de los viernes. ¿Podríamos haber seguido yendo? Sí. Pero las veces que he ido, había bebés muy pequeños. Y parece una tontería, pero... Si yo ahora pongo a Olivia al lado de un bebé de... Pues incluso de cinco meses, de seis meses. La diferencia es masiva, o sea, es increíble. Entonces, obviamente Olivia quiere acción. Un bebé de cinco o seis meses todavía no se puede casi sentar. Entonces hay mucha diferencia. Y tampoco... Tampoco era, no sé, era diferente. Entonces me gustaría llevarla al siguiente, que son los miércoles. Pero tengo que esperar a tener yo vacaciones. Porque obviamente luego también cuando... O sea, podría ir con Ricardo, pero Ricardo trabaja. Entonces no puede ir. Así que nada, iremos luego a pesarla. A ver si acaso nos da tiempo. Y nada. Estamos preparando un desayuno especial. Un bocadillito con chorizo español. Y obviamente... Muy buena compañía. Olivia no quería estar en el suelo. De otra manina. De otra manina la pongo en el bocadillo. Entonces es la primera vez que prueba el chorizo. Pero mirad el cachitino que le estamos dando. Mínimo. Si es capaz de cogerlo. Ahora. ¿Está rico? Ese papá ese no soy capaz de cogerlo. Dame otro. Y ahora sí capaz. Por cierto, es la hora de dormir. O sea, que mamá ya dormía, ¿verdad Olivia? Vamos a estar riendo. Bueno, papá ya se ha hecho su desayuno rico. Un buen bocadillito de chorizo. ¿Está rica la pera? ¿Está rica la pera? Parece que a Aureo sí le gusta. Hoy le he puesto todo de azul. De hecho, ¿por qué? Bueno. El tenedor azul. El plato azul. ¿Está bien? Ahora tiene que tirar el tenedor. La carita hace mala. Está azul. Digo, bueno, tenemos las cosas azules. ¿Por qué no? Está rica la perita. Le he cortado algunos cachitos grandes. Otros cachitos más pequeños. Para ver cómo lo va gestionando. Pero va muy bien. Lo único que ya se lo mete todo en la boca. Como ya sabéis. Y los otros son gofres que hice ayer. De... No me acuerdo de qué era. ¿De banana? ¿De plátano? Sí, puede ser. Pero no me han quedado tan, tan, tan bien como algunas veces. Como me invento la receta, pues al final algunas veces me quedan bien, otras veces me quedan mal. Pero a mi niña le gusta, que es lo más importante. Y mientras Olivia merienda, iba a decir mientras Olivia tiende, no sé por qué, por una razón. Si bien sé yo la que tiende. Tengo aquí un tendedero que tengo que vaciar. Y no sé si escucháis la lavadora que está a punto de acabar. Entonces tenderé ese tendedero... Tenderé ese tendedero. Al tendedero no se tiende Lela. Tenderé esa ropa y empezaré a preparar la comidita. Ella siempre con las dos manos llenas. Dos manos llenas y la boca. Siempre. Pero todavía está Malina. Tiene la carina de Malina, mi chica, todavía. Y ahora nos vamos a comprar comidita. Porque antes íbamos los viernes por la tarde. Y a ver, había muchas cosas que no encontrábamos, pero más o menos bien. Sí, el fin de semana pasado, por ejemplo, fue Ricardo y no había nada prácticamente. O sea, cosas esenciales. No es que era cosa tampoco de marca o yo qué sé, ¿no? Eran cosas esenciales que no había. Entonces hemos dicho, bueno, si podemos, vamos por la mañanita antes de comer. Y así nos aseguramos, mejor, que haya lo que queremos. Porque claro, si tú haces una lista y al final te vienes con la mitad de las cosas, es como, bueno, entonces... Qué sentido tiene. Ya nos vamos y ahora, mirad, si nos da tiempo, os enseño. El asiento de Olivia, el nuevo. No se verá. Y la podemos poner... Uy, Ricardo no me deja ahí. La podemos meter así, porque está más cómodo para meterla. Y luego ahora le damos la vueltina. Enganchamos bien los asientos. O el asiento, digo. Sí. Y le damos la vueltina. Y lista. Y además, ahora seguimos teniendo el espejo, obviamente. Bueno, lo podemos poner el cochecito este para adelante o por atrás. Entonces, por ahora lo ponemos por atrás. Las pierninas son las que quedan ahí un poco más apretadas. Pero bueno, está mucho mejor. Está mucho más alto. Es muchísimo más grande. Pero ya está mejor que lo importante. Y al final, eso. Cogimos este que se daba la vuelta. Mirad, la línea rejillera. Cogimos este que se daba la vuelta. Que no porque se diera la vuelta y se era más cómoda. O sea, más cómodo para meter al bebé en el coche. Sino por el hecho de que está contra la marcha. Creo que se dice en español. Cuanto más tiempo posible. Entonces, preferimos eso. Así que eso. Al final, descambiamos el otro. Que no sé si os lo dije. O sea, dije que quería descambiarlo. Pero al final, totalmente lo descambiamos. Porque yo no estaba tranquila. Y además, lo veía también muy recto. Lo dije. Este, por ejemplo, sigue siendo como tumbado. Como un arco también en su cuerpo. Y luego también lo puedes echar un poquito más para adelante o más para atrás. O sea, más tumbado, menos tumbado. Y de momento estábamos muy contentos. Además, Olivia también. Yo creo que le gusta mucho. Porque es mucho más cómodo que el anterior. Así que nada. Y hemos cogido este que es de la marca. No se ve. Bueno, se llama J-O-I-E. No sé exactamente cómo se dice. Pero bueno, hemos cogido este de esa marca. Y de momento, muy bien, muy contenta. Y creo que ya tenemos comida para esta noche. Ensalada por 20p. 20 céntimos. Mirad a esos pequeñinos. Está más tranquilita, relajadita. Tranquilita, ¿verdad? Nos deja hacer la compra sin problemas. Compra hecha. Monedero vacío. Viña en brazo. Claro, lleno y monedero vacío. Exacto. Eso es lo que he dicho yo. Eso me parece a ver. Y mirad, pero ¿sabes? Que ha salido el solecito. Entonces ya estamos más contentos. De haber gastado dinero. Coche colocado. Y nos vamos para casita. A comer. Ya llegamos a casa. Todavía tengo ahí un poco de desorden. Pero bueno, son casi las dos. Prácticamente he preparado la mesa. Pero como hemos comprado comidita ya prácticamente hecha. Que no tenemos ni que esforzarnos en hacerla. Simplemente he preparado la mesa. Y ahora vamos a comer. Ricardo está acabando unas cositas que tiene que hacer. Bueno, y me estaba poniendo aquí música para animarme. Para animarnos. Y nada, os enseño las cositas que he preparado. Vamos, preparado. He puesto en la mesa. Porque eso es lo mejor de ir a algún supermercado justo antes de comer. Que muchas veces te encuentras cosas muy interesantes y muy bien de precio. Porque en Inglaterra yo creo que en general la ponen la fecha de producida muy pronto. Entonces, ¿qué pasa? Al final, el mismo día que caducan las cosas, las empiezan a bajar, a bajar, a bajar. Hasta que están súper bajas de precio para venderlas. Y si las coges, pues coges maravillas. Pero ¿qué pasa? Que ya la gente sabe a la hora que cada supermercado rebaja las cosas. Y la comida en general. Y hay cola. Para eso mismo. Porque empiezan a rebajarlo. Y entonces la gente está allí esperando a que rebajen las cosas para cogerlas súper bien de precio. Porque algunas veces que te puedes encontrar, vamos, de todos, afiletes, cosas súper baratas como el 70%. Entonces te lo puedes comer el mismo día, lo puedes congelar y no hay ningún problema. O sea, está todo bueno. Porque eso es lo que os digo. Que yo creo que ellos ponen la fecha de producida mucho antes por alguna razón. Porque siempre, siempre, siempre en cada supermercado siempre hay zonas de esas. Y yo en España, cuando he vivido allí, no lo he visto tanto, tanto, tanto como aquí. Aquí es exagerado. Pero bueno, a ver si Ricardo baja. Preparo, le lavo las maninas a esta pequeñina que me está, se está recorriendo toda la, toda, toda la casa. Y ahora está gateando del revés. Y os enseño la comida. Entonces aquí tenemos ensaladita, que ya viene preparada. Condimentos para la ensalada. Aquí hemos cogido, estos son sausage roll, que son prácticamente una salchicha como enrollada en, ¿cómo se llama esto? En masa de hojaldre. Pero esta es vegana y tiene jackfruit. Que no sé exactamente cómo se llama el jackfruit, pero es vegano. Un, es un, sí, un alimento vegano. Y luego estas son salchichitas, que también son muy típicas en Inglaterra. Tienen una pinta así un poco rara. Sinceramente, a mí no me hacen mucha gracia. Pero también estaban rebajadas. A Ricardo alguna vez le gusta comerlas cuando están rebajadas, si no, no. Y las hemos cogido. Luego una barra de pan, rica rica, porque una barra de pan siempre es necesaria. Y luego nada, hemos cogido hummus, que a mí este me encanta, que tienen la cebolla caramelizada. Esto, que es vegano, no sé exactamente qué es. Es como queso untable, creo. Con, puede ser con ajo y con algo más, no sé exactamente. Pero bueno, estaba al 30%, vale 2 libras normalmente. Y valía 1,40. Digo, vamos a probarlo. Creo que este lo hemos comprado alguna vez, sinceramente, pero en rebaja. Y este, que también he dicho más. Venga, vamos a probarlo. Vegano también. Y es como, parece que tiene pimiento, cebolla. Y será de garbanzos o de judía, no sé exactamente. Así que vamos a probarlo. Y, bien saladita. Esta pequeñita se me ha escapado. Se va a venir para acá. ¡Yee! Se ha venido aquí a jugar con su... No sé cómo se llama eso. Pero ese al principio no lo pillaba mucho. Ahora le encantaba, va detrás de él. O donde lo ponga, ella va detrás. Pero es muy gracioso. No sé si lo habéis visto alguna vez. O sea, normalmente tú lo bajas y me dejas. Lo bajas. Bueno, ella también lo sabe hacer. Y luego presionas aquí y se levanta. ¡Yee! Y a ella le encanta. Un mundo nuevo. Lleno de zapatos, espátulas. Mira cómo revisa. Pero no, no le tiene tanto interés, ¿no? Y de ese. Los zapatos que hay allí. Saca todo, Olivia. Ahí no sé si tenemos todos los zapatos. Entonces Olivia algunas veces abre, cierra. Abre, cierra. Pero hoy como le estamos dando un poco más de atención. Está empezando a sacar los zapatos. Ahí se son zapatos de mi papá. Están mal colocados. Zapatos. Están mal colocados papá. ¿Te los colocó? Sí, por favor. Os enseño esto otra vez. Porque de verdad está riquísimo. O sea, está hecho con aceite de coco. Pero tiene, es como fina hierba. Cebollino. Está mega, mega rico. O sea, está riquísimo. Dios mío. No lo hemos comprado porque sea vegano. Porque nosotros tampoco somos veganos. Pero nos gusta algunas veces probar cosas nuevas y veganas y tal. Pero ese está tremendamente rico. Incluso a Olivia le ha encantado. Yo te lo doy, cariño. Mira cómo tiene la boca. Le ha encantado. Nos hemos despertado. Alguien se ha despertado de la siesta muy, muy, muy prontito. Así que estamos aquí dándonos unos mimitos, ¿verdad? Estamos en mimito time. Ha dormido menos de una horita. Así que... Nada. Vamos a ver. Los mimitos que le damos a esta pequeña, ¿verdad? Prácticamente han pasado un montón de horas y no he grabado absolutamente nada. Nada, nada, nada. Olivia se despertó de la siesta. Ahora está... No sé qué ha pasado. Está ahí Ricardo de tal forma. Yo creo que está cansadina ya hoy. Se levantó de la siesta. Pero se levantó muy rápido. Yo creo que estaba... Dale Chupetino, si no. Está por allí. Se levantó de la siesta. Yo creo que se levantó cansada. No durmió lo suficiente. Entonces ahora está un poco... Así, así. Y nada, ahora ya es la hora de su cena. Son las seis y algo. Entonces íbamos a cenar nosotros también. Pero finales viernes y todo. Mira cómo está. Esa cansadina, mi niño. Y chiqui nina. Cuando se pone aquí en el pecho, ella normalmente no quiere. O sea, no. Ni a fuerza. No, o sea, todas algunas veces... Porque es que es un sentimiento... Es como... Es que... Ay, no sé. Como si lo... Si tenéis hijos y lo habéis puesto aquí a vuestro bebé... Se siente... ¿O gasto? Se siente tan... No sé, es un sentimiento súper bonito. Y algunas veces Olivia se pone aquí, ¿no? Entonces yo como que... No la esfuerzo, ¿no? Pero como que la ayudo a ponerse aquí. Y ella directamente se llama atrás. Digo, Olivia. Y cuando se pone ella sola. Porque es que está cansadina. Oh, de verdad que sienta bien, ¿verdad? Sí. Es como bonito. Bueno, por cierto. Hoy vamos a los tres de azul, ¿o qué ha pasado? Los tres de azul. Cada uno tiene un toque de azul. Pero vamos, los tres de azul. ¿Estás bien? Bueno, sigue un poco con tos. No sé si lo he dicho antes. Sigue un poco con tos. Ya le podéis dar de comer. Está calientito ya. ¿Sí? Sí, sí. Sigue un poco con tos y con mocos, pero mucho menos que ayer. Sí. Así que nada, le vamos a dar la cena. He hecho una mezcla, la hice ayer. He hecho una mezcla de cosas. O sea, básicamente, tenía tofu, tenía garbanzos, tenía guisantes, los mezclé todo. Y leche, leche de coco. Porque, porque me apetecía. Para que, porque pueda. Para que tuviera como una salsa, no una salsa, pero una cremosidad. Y la verdad que está bastante rico. Está bastante rico. Así que eso es lo que va a cenar la pequeñita. Nosotros creo que cenaremos algo diferente. Creo, no lo sé. Solo porque es viernes. Pero, de todas formas, tenemos que acabarnos la ensalada. Porque habéis visto toda la ensalada que hemos comprado. No sé si os lo he enseñado. O sea, hemos comprado tres grandes, creo que eran. Y una pequeña. Compramos tres grandes y una pequeña. Así que, supongo que nos acabaremos una ensalada esta noche. También. Y veremos algo que, por cierto. Bueno, si vivís en España seguro que lo habéis visto. Ricardo se está enterando ahora conmigo. Ha salido la serie esta de Netflix. Que, bueno, ya lo sabréis todo el mundo. La chica de nieve de estos famosos youtubers. Bueno, él es escritor. Entonces, está en Netflix. Está increíblemente, por diría. ¿Eso no lo toca? Sí, eso no lo toca. Vamos, vamos a ver. Está en Netflix. Y aquí en Inglaterra también. Entonces, bueno, dicho. Nosotros tenemos Netflix. Está aquí en Netflix porque no la vamos a ver. Así que eso es. Éramos esta noche. Con una cenita rica. Qué buena compañía. Y esta es la comidita. Que pinta. A lo mejor no tiene la mejor pinta. Pero está súper, súper rico. Y a Olivia además le encanta. El tofu le encanta por cómo es. Como la textura. Los guisantes también. Los garbanzos también. Ah, y también le echa espinaca. Las espinacas es la que no le hace mucha gracia. Porque se le quedan entre los deditos. Mira, ponerte cachino aquí. Entonces ella lo sacude así. Como diciendo que no quiero que se me quede. Pero si lo coge, se lo come sin problema. También las espinacas en general. Qué ricas, ¿eh? Uf, qué llena estoy. Vamos. Qué esfuerzo esto de comer. Me destruye. Esto de alimentarse. Y ahora ya le comen el ritmo a comillas. Qué más bonita, Dios mío. Hemos cenado y todo. Hemos visto el primer capítulo. De lo de la chica de nieve. Está bastante interesante, ¿no? Sí. Enena está muy impaciente para ver el siguiente. Hombre, es que Ricardo ha dicho. Me he ido a duchar. Me he ido a duchar. O sea, ha tirado 40 minutos duchándose. Pues a ver. Impaciente. Pues sí. Entonces... Bueno, que no tenía ganas de vestirme. O sea, ahí no. Entonces, nada. Vamos a ver si vemos otro capítulo. Porque tenemos visita. Pero esa visita... ¿Tenemos visita? Sí. Pero esa visita viene bastante tarde. Entonces tenemos que esperar. Entonces vamos a acostarnos un poquito tarde. Pero bueno, no pasa nada. Entonces aprovecharemos para ver uno o quizás dos capítulos más. Nos vemos. Olivia sigue dormidita. Perfectamente. Muy bien. Esperemos que así siga. Justo, justo, correcto. Oreo está... Se ha ido. Ha estado con nosotros ahí. Oreo también se ha duchado. Oreo también se ha duchado. Y nada, aquí nos vamos a despedir ya. Porque así ya seguimos viendo y nos relajamos y esas cosas. Y que nada, que como siempre, esperemos que os haya gustado mucho el vídeo. Que no os olvideis de suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.